¿Qué es la China? Y ya tuvimos algunas relaciones y algunos choques culturales importantes en la forma como se manejaba el negocio con estas empresas chinas. Ellos tenían presencia en Oriente y en Occidente, tienen un convenio en cada lado, tenían en aquel momento, pero la penetración ha sido muchísimo más grande. Los tenemos, lo que eran antes los módulos de orimulsión, los maneja una empresa como Sinupec, que es quizá la empresa de refinación más grande que hay en China. Y hay muchísimos chinos en todas las áreas, incluyendo en otro aspecto que tendría que ser motivo de mucha tensión, que es la explotación del arco minero que ocurre en el estado de Bolívar, donde los chinos juegan un papel importante en esa explotación. Que además le fueron entregados de una manera absolutamente ilegal, violatoria de todo lo que es el patrimonio nacional, toda la información geológica y de mina que a los chinos se les entregó, que era la información de todo lo que es hoy en día el arco minero. Entonces los chinos tienen mucha más presencia. Mucha gente en este momento habla de lo que mencioné tangencialmente sobre que los rusos podrían estar interesados en la operación de Cardón, pero también los chinos parecieran estar interesados en la operación de Amuay. Esas dos refinerías componen el centro refinador de Paraguaná, que era capaz en su momento, tenía una capacidad nominal máxima de 950 mil barriles por día, que operaba bajo condiciones, digamos yo te diría estables y continuas, alrededor de 650 o 700 mil barriles por día de refinación. Pero que en los actuales momentos a dura pena procesa 400 mil barriles por día. Entonces hay esa intencionalidad, yo la veo como distante, aunque con los chinos uno nunca puede saber, es mucho el dinero que han puesto en Venezuela, muchas de las líneas de crédito que han hecho, pero también hemos tenido mucho beneficio. Nadie sabe en realidad cuánto se ha pagado con el culo que le hemos entregado. Yo creo que nadie lleva esa cuenta, ni siquiera el hoy vicepresidente de finanzas de PDVSA, el señor Serpa, que además su papá es el embajador que ha negociado todas estas cosas en China. Pero no creo que los chinos al final del día, desde el punto de vista de rentabilidad, eso pueda ocurrir. Porque tendría entonces que sincerarse los precios de los combustibles a nivel local, permitirse que le pagaran por esa refinación lo que se debe pagar, y no la refinación a pérdidas absolutas, que es lo que ocurre en este momento en el país. ¡Gracias!